El analista político Eliseo Núñez atribuye la decisión de participar en elecciones en Nicaragua a lo que digan las bases en los territorios. La organización misma en un momento determinado va a tener que hacer las consultas necesarias para decidir si se va o no se va a elecciones y esto depende de las apreciaciones del territorio, de la gente que está a cargo de los departamentos, de la gente que está organizada. El proceso de ir o no ir a las elecciones tiene que ser un proceso profundamente democrático, un proceso donde la gente tome la decisión. Pero claro que ahora el tema de organización es un tema y Monseñor Baez tiene razón. El pueblo de Nicaragua ha tenido que posponer el tema político porque tiene un tema más urgente, que es el tema de la vida, cuando hay un gobierno irresponsable que no ha dado ninguna medida para salvaguardar la vida de los nicaragüenses y prefiere seguirse llenando los bolsillos de dinero que salvaguardar la vida de los nicaragüenses. Por otro lado, reconoció que la pandemia del coronavirus ha afectado el desarrollo de las estrategias políticas opositoras en Nicaragua. Definitivamente el momento en que vive la oposición en Nicaragua es un momento difícil. La organización ha tenido que ralentizarse porque el tema del coronavirus es prioritario, es prioritario a la vida de los nicaragüenses. Nosotros estamos llamando a una cuarentena y la cuarentena implica que no podamos salir y la organización implica que tengas contacto con la gente. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.